En una ceremonia especial se desarrolló el reconocimiento del Policía del Mes en el Auditorio de Seguridad Pública, donde directivos de la corporación encabezados por el presidente municipal Juan Jim, reconocen a los oficiales que destacaron en su servicio a la comunidad, con el objetivo de motivar a la corporación para que sigan siendo servidores públicos a la altura de las necesidades de Nugales. En esta ocasión se dio un reconocimiento especial por un hecho heroico. Es muy bonito recibir este tipo de reconocimientos y esta medalla más que nada también, pues a la vez motivado para seguir trabajando más que nada por la ciudad. A lo largo de 14 años de servicio, el Policía Segundo ha participado en diversos eventos de riesgo para la comunidad, pero la explosión en la calle 5 de febrero lo marcó, ya que a pesar de los esfuerzos médicos, don Facundo perdió la vida al presentar graves quemaduras. Nos reportaron un incendio, una explosión fuerte el día 26 de enero, aproximadamente a las 10 de la mañana y acudimos, acudí yo en mi motocicleta, y cuando llegué pues el domicilio se encontraba en llamas. Ingresamos rápidamente entre un caballero que llegó, que dijo ser el hijo del propietario del domicilio, y encontramos al caballero del domicilio de 82 años, debajo de unos escombros y unos fierros y aún en llamas el caballero. Y rápidamente entre su hijo y su servidor y un bombero que nos estaba apoyando, nos acompañó, lo sacamos de inmediato del domicilio para resguardarlo y pues que nada, brindarle la atención rápida por medio de la Cruz Roja. A pesar de este incidente, se dijo contento por la medalla y por la presencia de su familia que acudió a la ceremonia, orgullosa de su trabajo. Pidió a la comunidad ser más participativos con las autoridades, sobre todo en el caso de unidades con las sirenas puestas, ya que los equipos de rescate se activan en contingencias reales y la comunidad debe respetar las unidades en movimiento. En recalcar, recalcar y decirles que cuando escuchan una sirena, ya sea de alguna unidad de emergencia, háganos el favor y si pueden orillarse o pararse para que permitan el paso. Recalco lo mismo, no saben si en ese momento vamos a una emergencia de algún familiar de ustedes o bien sin que ustedes mismos lo sepan, estemos acudiendo a una emergencia a su propio domicilio. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Meganoticias. Gracias por ver el video.